A ver si soy, no soy Belgris, estoy comiendo, estoy en la sabana, eh, para que lo sepan, mira que el árbol allí, le veis, ahí tienen muchos monos, eh, monos, ahí hay uno, y mira que rondo están echando esto, espera, espera, están echando aquí un rondo de baile o algo así, ¿Qué es chicos? Ballet, el baile, ballet, están haciendo ballet aquí en la sabana, no sé, es un baile típico de aquí, y ya veis que hay muchas hierbas aquí alrededor nuestro, aquí están bailando, no, es como bailan, mira, 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 no, no, eso no es ballet, Aquí no tenemos tecnología porque estamos en la, en la sabana africana, que no española, africana, con su, cae crines chaval, cae crines, joder, interesantísimo, guau, y un musiquilla, oigo música por aquí, un negro, Aquí está la urban style, un punto negro, un mono, y aquí está el último superviente, negro de mierda, sirve a tu madre, Si quieres apuntarte, llámanos, llámanos al 94, 205 por el culo 35, 88 por el culo de ambros, y 74 que por el culo te lo meta un gato. Ahí viene Rafa Nadal ¡Flipa! ¡Flipa! Ahí viene tecnología Seguimos diciendo que no hay tecnología ¡Espera! Vamos a ir a beber agua ¡Eh! ¡Vamos a beber agua! ¡Eh! ¡Vamos a beber agua! ¡Hola! Vamos a beber agua Aquí viene puto mono de mierda Asqueroso guarro Cuando bebemos se nos llena la mierda Nos vamos con nuestra tecnología a otra parte